hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo donde te muestro un tweet de pues ahora sí de la jefa de gobierno de la ciudad donde me encuentro donde pues prácticamente pues están haciendo la el anuncio de una aplicación que han liberado y pues corrimos a la app store a la play store dependiendo de la plataforma que tengas y nos encontramos con esta aplicación que está totalmente gratis y que decidimos comprobar si efectivamente podemos utilizarla no teniendo datos esto es bien importante porque muchas veces pues se nos acaba el saldo no tenemos ni para hacer una llamada y necesitamos algo algún servicio no sé de la ciudad de méxico no se la encontrar un lugar para poder tomar una eco bici no sé andamos perdidos si necesitamos alguna información bueno pues hemos desactivado ahorita en este momento la wifi he activado los datos cabe mencionar que yo no tengo saldo en este momento utilizando datos de hecho te lo voy a mostrar nos metemos aquí al navegador y aquí enfocamos y nos pone aquí sin conexión a internet es decir no tenemos nada 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 de datos entonces pues vamos a comprobar que efectivamente es real lo que están diciendo ahí de que podemos hacer uso de esta aplicación sin necesidad de tener datos y esto pues gracias a los operadores que como según ahí mencionan y bueno pues aquí lo que sí nos va a pedir es que activemos nuestra ubicación es bien importante y también es bien importante que te registres si vives en esta ciudad pues es importante que te registres puedes acceder sin registro no hay bronca pero hay varias opciones que si están limitadas por ejemplo este levantar denuncias y cosas de esas entonces aquí por ejemplo estoy accediendo a los verificentros por sí tienes tu coche y quieres encontrar igual tú las wifi gratis que ya sabes que en esta ciudad hay wifi gratis que de repente pues si me ha tocado o están saturadas o no o no tienen conexión etcétera entonces bueno pasando a la aplicación pues vamos a encontrar aquí varios aspectos como es esto de la seguridad donde tú puedes tener una denuncia digital puedes contactar a la policía que esté cerca de ti para pedirle ayuda orientación apoyo que se yo entonces eso sí debemos de activar el gps como te digo voy a activarlo aquí lo tengo escondido simplemente lo vamos a mover y lo activamos para que funcione bien la aplicación una vez que ya activaste el gps pues ya podrás establecer tu contacto pero aquí como estoy ahorita en modo de visitante es decir que no estoy registrado hay varias opciones que si te pone por ejemplo aquí me acaba de brincar esta pantalla donde si es necesario que que te registres realmente no es muy difícil si necesitas llenar hay un unos un formulario que te va a pedir una información que es bastante personal y una vez que ya lo hayas hecho pues listo ya tendrás acceso total a la aplicación como puedes ver es una aplicación que pues no tiene anuncios ni nada de esas aquí por ejemplo vamos a crear el usuario estos son los datos que te están pidiendo no son nada del otro mundo los puedes conseguir incluso en internet y una vez que ya te registraste es que ya tienes tu usuario y contraseña pues ya podrás hacer uso de todos los servicios que ofrece esta aplicación que por cierto como te dije está totalmente gratis tanto en la ahorita lo vi en la plataforma de la de android y seguramente está en la plataforma de ios por ejemplo aquí en este ejemplo vamos a conocer los días que no circula el automóvil aquí seleccionas el holograma seleccionas el número el último dígito de tu placa y aquí te muestra el calendario de los días que no te toca circular así de fácil y así te puedes enterar rápidamente y pues no caer pues es que te infraccionen o tengas problemas no por por no cumplir con con esta regla también tenemos lo que es lo que son los de las eco bicis si quieres encontrar un lugar para poder sacar de ahí una una bicicleta y moverte a tu trabajo no sé al cine y éste simplemente hay que desplazar el mapa como puedes ver es un mapa de la de google es un google maps entonces ahí simplemente le vamos a dar donde dice quiero tomar una bici y también hay un botón que dice quiero dejar la bici entonces ahí salen en el mapa pues todos los bici estacionamientos como les llaman donde tú simplemente le das un toque y ahí te dice cuántas bicicletas están disponibles en tiempo real y simplemente pues le vas tocando en algunas pues no está o está fuera de servicio o nada más tiene una por ejemplo por aquí está esta que que no más tiene una y así tú puedes encontrar fácilmente los las eco bicis disponibles también si quieres distraerte un rato ahí hay algunos eventos que están publicando y bueno pues como te digo es una aplicación que es útil es bastante útil para quienes vivimos o nos encontramos o pensamos ir de paseo por la ciudad de méxico ya sea visitar a la familia a los parientes pues qué mejor bajarte esta aplicación y puedes conocer un poco más de la ciudad de méxico de lo que puedes hacer de lo que te ofrece y las opciones que tiene para ti si te gustó este contenido de este vídeo pues dale amor dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad que tengas un excelente día cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos a dios por cierto cambiamos en nuestra liga de instagram